El hígado animado. Tiene un mínimo de éxito. Los guionistas invidian pensando en la trama de la secuela. Aunque los personajes se vayan de vacaciones. ¿Puedo beber un ratón de esperma? Mordecai y Rigby, vayan por las tortillas. Mordecai y Rigby. ¡Ay, chico, quiero adiós! Perdón, perdón. Un policía me detuvo en mi coche y me dijo... ¿Papeles? Y yo le dije tijeras. Yo gano. Y me disparó 22 veces en los pulmones.